Si me analizo como Fahadi, que es industrialista y como jugador de industriales, yo voy a lo mío, 100%. No me queda ninguna duda, pero sé que eres una persona muy objetiva. No, 100%. Pero cuando lo vamos a analizar en profundidad, la Astuna tiene un equipo competitivo, un equipo que en los últimos 4 o 5 años ha sido campeón, en los últimos 4 o 5 años ha sido campeón y ha estado en semifinales. Es decir, que viene con un proceso continuado de resultados o un proceso de resultados estable a ese nivel y tiene jugadores de mucha experiencia y además son de mucho nivel. Y lo que más creo que deberíamos hacer, se debe hacer énfasis en esta tarde cultural, ese poder ofensivo que tienen la Astuna, los jugadores como los dos Alarcones, Viñales y el mismo Daniel Castro, que a pesar de ser un veterano se mantiene en forma y logra hacer una tarea importante como es empujar carreras.